Hola, ¿cómo estáis? Bueno, antes de que pasemos al siguiente tema de paralelismo y perpendicularidad, me gustaría que revisásemos un ejercicio del modelo de la EBAU de 2018, el ejercicio B2, en el que para resolverlo han utilizado un abatimiento, aquí tengo la solución, y han utilizado un abatimiento, pero me imagino que si alguien mira la solución se puede liar porque puede no estar entendiendo realmente cómo han abatido, entonces es una manera de abatir mucho más sencilla, que no viene explicado en las láminas, si no me equivoco, por lo menos no viene utilizada en las soluciones, y creo que es importante que la entendamos, en caso de que haya algún ejercicio de la EBAU que haya que resolver de esta forma, pues podáis hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos en el ejercicio, pero antes también quiero que nos fijemos en un ejemplo del libro de Ditex, en la página 152 del libro, nos explican los abatimientos de un plano oblicuo sobre el plano horizontal, y nos enseñan este esquema de aquí, ¿vale? Entonces fijaos que nos cuentan que cuando abatimos un plano alfa sobre el plano horizontal, ¿vale? El eje de giro es la traza alfa 1, eso ya lo sabíamos, ¿vale? Esto sería como una proyección vista en tres dimensiones, ¿vale? Entonces, los puntos abatidos y las proyecciones sobre el plano horizontal, pues se relacionan mediante perpendicularidades a la charnela, o sea, a alfa 1, que eso ya lo sabíamos, ¿vale? Pero lo que más nos importa es lo siguiente, nos dicen, un punto abatido, ¿vale? Dista de la charnela, o sea, de alfa 1, o sea, un punto abatido, vamos a fijarnos en el punto A, ¿vale? Que aunque nosotros lo solemos llamar A1, A2, ¿vale? Aquí lo están llamando con otros nombres, ¿vale? Pero nos dicen, un punto abatido, dista de la charnela, la hipotenusa AM, ¿vale? Es decir, que la distancia que hay desde un punto hasta alfa 1, ¿vale? Sería esta hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son esto de aquí, que sería la cota del punto, ¿vale? Y también el otro cateto sería la distancia que hay entre lo que nosotros llamamos A1, ¿vale? Hasta la charnela, con una línea perpendicular, ¿vale? Y vamos a verlo en este esquema que nos va a resultar más fácil. Entonces, fijaos, aquí tenemos un plano, ¿vale? Definido por sus trazas alfa 1 y alfa 2. Fijaos que lo que han hecho es lo que llevamos haciendo todo este tiempo, que es abatir sobre el plano horizontal. Entonces, se han llevado alfa 2, lo han abatido sobre el plano horizontal y aquí tenemos alfa 2 abatido, ¿vale? Bueno, pues fijaos, otra manera de hallar el punto abatido es la siguiente. Lo que han hecho es que han cogido y han generado un triángulo rectángulo en el cual uno de los catetos es la distancia que hay desde lo que nosotros llamaríamos, aquí tendríamos A1 y aquí tendríamos lo que llamamos A2, ¿vale? Entonces, la distancia que hay desde A1 hasta alfa 1, a este punto al que han llamado M, que ya sabéis que coincidiría con M abatido, ¿vale? Pues, y han cogido la cota que tiene el punto A, ¿vale? Lo han colocado como otro cateto. Entonces, tenemos un cateto, primer cateto que sería esta línea de aquí, y han colocado como segundo cateto la cota del punto, ¿vale? Bueno, y han dicho que el punto A abatido, que es este de aquí, tiene que distar del punto M abatido la hipotenusa, que es esto. Entonces, han hecho centro aquí, ¿vale? Y con el compás se han llevado esta distancia, por perpendicular han hallado directamente ese punto, ¿vale? Entonces, esta es otra forma de abatir, que es la que han utilizado en la solución que vamos a ver ahora del ejercicio de la EVAO. Fijaos, ¿vale? Aquí, en este ejercicio de la EVAO, fijaos que ya tenemos la misma anotación que utilizamos nosotras. Fenomenal, bien. Aquí tenemos alfa 1 coincidente con alfa 1 abatido, ¿vale? Aquí tenemos el punto A1, ¿vale? Y han abatido directamente sobre el plano horizontal. Fijaos que este ejercicio tiene una peculiaridad, y es que el plano se abate sobre, en el mismo sentido, entonces me quedan al mismo lado, tanto la proyección del plano, porque su traza sería como tal que así, ¿vale? Su traza alfa 2. Entonces me quedan situadas en la misma posición, alfa A1 y A abatido. Bueno, entonces, ¿cómo han hallado la A abatido? Pues lo que han hecho es que han cogido y han generado un triángulo rectángulo, en el cual lo que han hecho es que han cogido la cota del punto A, ¿vale? O sea, esta distancia desde aquí hasta aquí, y la han situado aquí, ¿vale? Han cogido esa distancia y luego han hecho eje de giro aquí, con este punto, y han hallado A abatido, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, fijaos que además os lo demuestro en un momento, fijaos que esta distancia, Sí, ahí está la cota. Este sería el primer cateto de mi triángulo rectángulo, ¿vale? Y el otro cateto de mi triángulo rectángulo es la distancia de A a alfa 1. O sea, sí, tengo un triángulo rectángulo que está formado por este cateto, ¿vale? Y por este cateto, ¿vale? La hipotenusa, ¿cuál es? Esta distancia, ¿vale? Y como yo sé que el punto A abatido dista esta distancia, ¿vale? De A a alfa 1, pues lo que han hecho es que pinchando en este mismo punto, o sea, lo han llevado y ahí tienen A abatido, ¿vale? Que es de nuevo, y lo vuelvo a repetir, la explicación que nos dan en el libro de Editex, ¿vale? Y fijaos que está aquí en tres dimensiones, podemos fijarnos en este triángulo de aquí, que es este triángulo que forman, esto sería punto M1, coincidente con M abatido, ¿vale? Aquí tendría el punto A, aquí tendría A1, ¿vale? Entonces, esta sería la cota del punto A, ¿vale? Y la distancia, o sea, digamos que la distancia que hay desde A hasta el eje de giro, ¿vale? Hasta alfa 1, es la misma distancia que hay desde A abatido, que aquí lo llaman A0, ¿vale? Desde A abatido hasta este mismo punto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo han hallado? Con este triángulo rectángulo, aquí tenemos la cota, ¿vale? Y aquí tenemos la distancia desde A1 hasta la traza alfa 1 o alfa 1 abatido, ¿vale? En perpendicular, pasando por ese punto M1 coincidente con M abatido, ¿vale? Bueno, voy a resolver el ejercicio después de estas explicaciones, a ver si nos terminamos de aclarar y ya sé que es un poco diferente a lo que hemos hecho, pero yo creo que con la solución nos va a quedar más claro. Vamos pues con el ejercicio. Es un ejercicio muy complejo en el que además vamos a tener un poco que desarrollar también como una visión que hasta ahora no hemos tenido y un razonamiento lógico que es el que nos van a pedir en la EBAO y porque ya sabéis que en la EBAO lo que les gusta es complicarse, nos podrían dar cosas más sencillas, pero deciden darnos cosas como estas. Entonces, fijaos. Resulta que nos dan un triángulo, ¿vale? Nos dan un triángulo por su proyección horizontal y por su proyección vertical. Este triángulo tiene una peculiaridad. Fijaos que el vértice C está apoyado en el plano horizontal. Si está apoyado en el plano horizontal y yo quiero contener este triángulo en un plano, obligatoriamente la traza a la que yo voy a llamar alfa 1 de mi plano tiene que pasar obligatoriamente por C, porque C es un punto de cota 0, ¿vale? Entonces, cualquier plano que contenga a este triángulo tiene que pasar por el punto de cota 0, ¿vale? El punto C. Y fijaos que para hallar la otra traza del plano, y esto, pues si se te ocurre bien y si no se te ocurre, pues fatal, porque te vas a hacer 30.000 líos, pero para hallarlo súper rápidamente. La otra cosa en la que nos tenemos que fijar es que, fijaos, esta línea es paralela, ¿vale?, a la línea de tierra. La línea que une A y B es paralela a la línea de tierra. Vaya, por Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta línea, a la que podemos llamar, por ejemplo, recta, la vamos a llamar, esto sería R2 y esto sería R1, eso significa que la recta R es una recta horizontal de plano. Entonces, fijaos, yo voy a trazar una recta horizontal de plano, ¿vale? Esta sería la recta horizontal de plano R, ¿vale? Ahora, resulta que yo sé que la traza alfa1 me tiene que pasar por C1 y yo sé también que el plano tiene una recta horizontal que es la recta R. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo quería dibujar rectas contenidas en planos, concretamente rectas horizontales contenidas en planos, yo tenía que hacer R1 paralela a alfa1. Por lo tanto, si yo quiero dibujar un plano que contenga al triángulo ABC, para yo dibujar alfa1, obligatoriamente me tiene que quedar paralela a R1. Así que, para yo hallar el plano que contiene ABC, ya tengo aquí su traza a la que voy a llamar alfa1. ¡Fenomenal! ¿Es necesario que haya alfa2? No es necesario que haya alfa2, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que tengo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a abatir sobre alfa1 y para abatir sobre alfa1, el método que voy a utilizar va a ser el método del triángulo rectángulo y los catetos, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a trazar una línea perpendicular por A2, para hallar la cota. Para hallar la cota, esto sería, esta distancia, ¿vale? Sería mi cota. Y la voy a dibujar, por ejemplo, voy a poner aquí que a esta distancia la voy a llamar, por ejemplo, cota Z, ¿vale? Lo voy a poner en minúsculas, ¿vale? Esta distancia sería el segmento, por ejemplo, Z, ¿vale? Bueno, pues ese segmento Z, ¿dónde me lo voy a llevar? Me lo voy a llevar aquí. Me cojo la distancia que hay en Z, perdón, la cota de A2 y me lo voy a llevar aquí, ¿vale? O sea que esta distancia de aquí, ¿vale? Esto de aquí es la cota a la que puedo llamar, por ejemplo, Z, ¿vale? Bien, siguiente cosa que voy a hacer. Yo hemos dicho que ese triángulo rectángulo, estaba formado por un lado por la cota y por el otro lado estaba formado por la distancia que hay desde A1 hasta alfa 1. Para yo saber esa distancia, tengo que trazar una línea perpendicular a alfa 1 por el punto A1. ¿Vale? Ya tengo esta distancia. Entonces, ya tengo los dos catetos de mi triángulo. Por ejemplo, tengo este cateto, ¿vale? Que es esta distancia a la que yo puedo llamar, si esta la he llamado Z, pues esta distancia la puedo llamar, por ejemplo, Y, ¿vale? Que sería toda esta distancia que hay aquí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ahora, yo ya tengo los dos catetos de mi triángulo rectángulo y ahora yo sé, por como hemos visto en el esquema, que la distancia que va a haber a mi punto A abatido, ¿vale? Va a ser esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí, que a la que podemos llamar, por ejemplo, distancia X, ¿vale? Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer es que yo sé, sí o sí, que al abatir sobre el plano alfa 1, A va a quedar en la perpendicular, A abatido va a quedar en la perpendicular a alfa 1. Así que voy a prolongar esta perpendicular. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que esta va a ser la distancia, esta distancia X, va a ser la distancia, la hipotenusa, que hay hasta A abatido. Así que me cojo esta distancia y me la llevo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues entonces, aquí tengo, sí o sí, obligatoriamente, el punto A abatido. ¿Vale? Y ahora, fijaos que esta línea, R, es una línea paralela a alfa 1. Así que si yo trazo una recta, paralela a, perdón, si R1 me pasa por A1, R abatido, me va a pasar por A abatido y va a ser paralela. ¿Vale? Entonces aquí tendría R abatida. Para yo hallar B abatido, lo que tengo que hacer es una perpendicular a alfa 1 por B1. Ok, fenomenal. Aquí tengo B abatido. ¿Vale? Así que ya tengo mi triángulo abatido, porque fijaos que el punto C me están, al estar dentro de alfa 1, el punto C coincide con C abatido. Por lo tanto, el abatimiento de esta figura, la voy a dibujar en rojo para que lo veamos, el abatimiento de esta figura quedaría así. Ya tengo hallado el triángulo abatido con sus dimensiones, pero fijaos que esto no es en realidad la solución del ejercicio, porque en el enunciado lo que nos estaban pidiendo es hallar las proyecciones no del triángulo, sino del circuncentro del triángulo ABC. ¿Vale? Entonces, primero tenemos que saber lo que es un circuncentro. Ya sabemos que un circuncentro es el centro de una circunferencia que pasa por los tres vértices de mi triángulo. Y para hallar el circuncentro de un triángulo tengo que hacer las mediatrices de los lados. ¿Vale? Importantísimo. De cara a la EBAO nos tenemos que estudiar toda esta clase de pequeñas cositas como qué era el ortocentro, qué era el baricentro, qué es el circuncentro, cómo es la construcción del pentágono. Normalmente no nos piden construcciones más complicadas que el pentágono, pero tenemos que saberlas de cara a la EBAO si nos vamos a presentar, porque a lo mejor hay un ejercicio que está facilísimo de resolver, pero como no sabemos lo que es un circuncentro, a lo mejor resulta que hallamos el ortocentro y la hemos liado. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos con el circuncentro. Hemos dicho que el circuncentro sus para hallarlo son las mediatrices de los lados, así que yo voy a hacer las mediatrices de los lados. Oh, vaya hombre, se me ha quedado corta. ¿Vale? Aquí tengo una mediatriz perpendicular, ¿vale? Y aquí tengo otra mediatriz perpendicular al lado de mi triángulo. por lo tanto aquí en este punto tengo el circuncentro. El circuncentro como ya tenía aquí un punto al que había llamado C, pues lo voy a llamar por ejemplo O, ¿vale? Que ya sabemos que O es una palabra que se utiliza mucho para centros. Así que voy a poner aquí el punto al que voy a llamar O abatido, ¿vale? Bueno, pues fijaos, si alguien quiere comprobar que el circuncentro verdaderamente nos haya quedado bien, podemos pinchar y ver que efectivamente al pinchar ahí pasamos por tanto por B abatido como por C abatido y como por A abatido, ¿vale? Esa sería mi circunferencia circunscrita de mi triángulo, ¿vale? O sea que está bien hallado el circuncentro. Vale, más cosas. Ahora, resulta que tenemos el circuncentro, pero no nos han dicho que hallemos el circuncentro, nos han dicho que hallemos las proyecciones del circuncentro. Entonces, ahora hemos abatido el triángulo, nos toca desabatir el punto O. Así que yo sé seguro que el punto O en sus proyecciones va a estar en su proyección O1 va a estar en una perpendicular a alfa 1, ¿vale? Va a estar en algún lugar de esta proyección y para yo hallar la proyección O1 voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar otros puntos dentro de esta figura. Fijaos en lo siguiente, ¿vale? Este punto de aquí ¿vale? Este punto de aquí forma parte de la figura abatida. A ese punto lo podría llamar de abatido, ¿verdad? Y fijaos, si yo quisiese hallar de 1 obligatoriamente me tendría que quedar en una perpendicular a alfa 1, ¿verdad? me tendría que quedar en esta perpendicular para... Si yo tengo aquí... Voy a ampliar un poquito. Si yo tengo aquí de abatido en este punto, ¿vale? De 1 me tiene que quedar en esta perpendicular. Y fijaos, el punto de es un punto de la recta que une A y C abatidos. Por lo tanto, si es un punto de la recta que une A y C abatidos, el punto de 1 tiene que estar en la recta que une A1 con C1. Por lo tanto, ¿vale? Yo aquí voy a tener el punto al que puedo llamar de 1, ¿verdad? Bueno, pues fijaos, este punto de aquí es común, ¿verdad? Este punto, por ejemplo, lo podemos llamar punto E1 coincidente con punto E abatido, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer lo siguiente, voy a unir E, lo voy a unir E1, voy a unirlo con D1 y voy a prolongar. Y fijaos que E abatido estaba unido con D abatido y pasaba también por O abatido. Por lo tanto, si E1 y D1 están en esta línea, en esta misma línea tiene que estar O1 en la perpendicular alfa1, ¿vale? Así es como nos lo han resuelto en el ejercicio de la EBAU por si a alguien le quedaban dudas. Bueno, como ya tengo el O1, ahora me quedaría por hallar O2, ¿vale? Vale, fijaos, para hallar O2 voy a seguir el mismo razonamiento por decirlo de alguna manera, ¿vale? Voy a unir el punto C1 lo voy a unir con O1, ¿vale? Bien, entonces, fijaos que si yo uno C1 con O1, aquí tengo un punto de intersección, ¿vale? Este punto de intersección está en la línea A1B1 A este punto lo voy a llamar como ya tengo DE a este punto lo voy a llamar F1, ¿vale? Y lo que voy a hacer es hallar F2 El punto F2 tiene que estar también en la recta AB porque F1 estaba en la recta A1B1 por lo tanto el punto al que yo voy a llamar F2 tiene que estar en la recta A2B2 ¿vale? Y ahora fijaos si yo uno C1 con F1 y prolongo me da el punto O1 y yo sé que el punto O2 tiene que estar obligatoriamente en una perpendicular a la línea de tierra ¿verdad? Bueno, pues si tiene que estar en una perpendicular a la línea de tierra y además tiene que estar en la línea que une C con F pues yo lo que hago es que 1 C2 con F2 y en este punto sin tener que haber estado ni hallando trazas ni nada por el estilo aquí voy a tener O2 y voy a repasar la auténtica solución del ejercicio con rojo para que la tengamos clara ¿vale? aquí tendríamos O1 y aquí tendríamos O2 y este punto es la auténtica solución del ejercicio ¿vale? para justificar razonadamente la construcción empleada ya hemos utilizado un montón de simbología pero si queréis además lo podemos explicar ¿vale? para yo justificar este ejercicio lo haría de la siguiente manera decimos alfa contiene A B y C ¿vale? esa sería la primera parte de la justificación luego decimos se nos había olvidado poner esto abatimiento de alfa sobre alfa 1 ¿vale? siguiente razonamiento abatimiento del punto A por vamos a poner por hipotenusa hipotenusa a la que vamos a llamar hipotenusa X ¿vale? y por último vamos a decir que una vez que hemos hallado el punto A vamos a decir dibujo de circuncentro de circuncentro O ¿vale? y vamos a poner des abatimiento perdonad que este 3 lo voy a borrar desabatimiento usando D1 y F2 y F2 ¿vale? y así nos quedaría justificado el ejercicio ¿vale? de esta forma bueno espero que os haya servido de todos modos creo que tengo la justificación del ejercicio por aquí la voy a buscar a ver si es verdad que la tengo vale fijaos que aquí tengo la justificación dice este ejercicio valora las capacidades de identificar cuando una dimensión o propiedad puede apreciarse directamente las proyecciones dihédricas y cuando no es posible y lo más importante ¿vale? la justificación el circuncentro de un triángulo no se proyecta directamente como tal por lo que es necesario abatir el plano ABC para ponerlo en verdadera magnitud y poder calcularlo o bien aplicar alguna de sus propiedades geométricas para poder identificarlo fijaos que incluso en la solución de la EVAO ni siquiera nos han justificado como han hecho el ejercicio así que yo creo que ya hemos justificado más de lo que nos dicen eso sí podríamos haber dicho ¿vale? que es necesario abatir el plano ABC ¿vale? pero bueno ya lo habíamos puesto abatimiento de alfa sobre que alfa contiene ABC y que hemos abatido alfa sobre alfa 1 así que espero que os haya servido el ejercicio sé que es un poco complejo pero ya tenemos que empezar a resolver ejercicios de la EVAO porque este es el nivel de dificultad que os va a tocar enfrentaros así que bueno con todo mi ánimo y con toda mi fuerza si tenéis dudas me las vais diciendo que tengáis un buen tiempo y un abrazo